Una vez estudiadas las distintas contribuciones al ruido que aparece en un receptor óptico, vamos a exponer cuál será entonces la relación señal a ruido en un sistema analógico. En un sistema analógico el ancho de banda del receptor en principio deberá ser mayor que el de la señal y podemos plantear la relación señal a ruido que nos dará una idea de la calidad de la señal transmitida. Como hemos comentado anteriormente las relaciones señal a ruido se expresan siempre en términos de potencia eléctrica y por eso lo expresaremos en términos de corriente eléctrica al cuadrado. La señal será la corriente eléctrica al cuadrado, la fotocorriente al cuadrado y el ruido será la suma de las varianzas de todos los ruidos presentes en el sistema. En este tema hemos estudiado el ruido térmico, varianza a sub j, el ruido shot correspondiente a la corriente de oscuridad y el ruido shot correspondiente a la fotocorriente, a la señal detectada. Bien, las varianzas de estos ruidos las hemos ido estudiando a lo largo del tema y simplemente en esta parte del tema sustituimos la expresión de todas ellas. La suma del ruido de Johnson con el ruido electrónico da lugar a la varianza de ruido térmico. Esta varianza del ruido térmico la vamos a expresar de forma compacta como una expresión muy similar a la del ruido electrónico donde hemos añadido un factor f. Ese factor f es el factor de ruido, donde suponemos al amplificador ideal y representamos el efecto de su ruido mediante un incremento del ruido Johnson de la resistencia de polarización. Este factor f será siempre mayor que la unidad y normalmente se suele expresar en Debes, aunque a la hora de sustituir en la expresión lógicamente se expresará en unidades lineales. Bien, la definición de la relación señal ruido a partir de todas las varianzas presentes en el sistema nos permite introducir una nueva magnitud. Esta nueva magnitud recibe el nombre de potencia equivalente de ruido cuyas siglas en inglés se corresponden con las siglas NEP, Noise Equivalent Power. Se define como la potencia óptica necesaria a la entrada del receptor para alcanzar una relación señal a ruido unidad a su salida. Vista la relación señal a ruido de la transparencia anterior, solamente tenemos que copiarla e igualarla a la unidad. Bien, vamos a particularizar esta relación señal ruido para el caso en el que domina el ruido térmico. Si nos quedamos con la varianza de ruido térmico únicamente en los términos de ruido y mantenemos la fotocorriente al cuadrado en el numerador, vamos a definir la potencia equivalente de ruido como la potencia que hará que esta relación señal ruido sea la unidad. Recordamos que hemos estudiado en este tema que la fotocorriente la podemos expresar como la responsividad por la potencia incidente en el detector. Bien, pues esta potencia en este caso será la potencia equivalente de ruido. Igualando la relación señal ruido a la unidad, podremos despejar quién es esta potencia equivalente de ruido o magnitud nueva que estamos definiendo. Esta potencia equivalente de ruido tiene las unidades de una potencia y por tanto son vatios y la podremos calcular como la raíz cuadrada de la varianza del ruido térmico dividido por la responsividad. Acabamos de encontrar una nueva magnitud que nos permitirá estimar el ruido térmico en la circuitería electrónica y de amplificación en un receptor. Ya no sólo es la varianza de ruido térmico sino también podremos utilizar el NEP para caracterizar el ruido térmico en un receptor. Se suele utilizar el NEP en vatios o bien su inversa conocido como la detectividad y cuyas unidades lógicamente son vatios a la inversa.